Escuchen, en este papel de aquí, marcarán sus huellas dactilares. Si guardan silencio, podrán vivir en sus casas. Si obedecen a Isaoglo, no morirán de hambre. Pero si no lo hacen, Isaoglo los castigará uno por uno. Juro que si la policía no nos quitara las armas, te apuntaría en la cabeza. Han matado a Badawi, y culpan a los ladrones y matones. Isaoglo es el responsable. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? La verdad. Que Dios te rompa las manos. El que hizo mal a Isaoglo será castigado. Quien tenga algo más que decir, juro que le dispararé en la frente. ¿Lo entienden? ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado, cuidado. Isaoglo está aquí, llegó la heroína. Vino, vino, ella vino. ¡Memoria! Sí. La heroína ha llegado. Perdóname, te lo ruego. Perdóname, soy un asesino. No seas como yo. No seas como yo. La heroína ya llegó. Ha llegado. Ella llegó. Llegó la heroína. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tiene tanto coraje como 100 hombres. Sí. Que Dios tenga misericordia. Que nadie toque el papel que les dio ese maldito. ¿Y si los protege? No. No tendré piedad. Él ya los protegerá. Los viejos tiempos se acabaron. Dios te protege. Y si alguien los confronta, yo los respaldaré. Nunca tengan miedo. Ha sido más desesperado. Nuestro salvador ha aparecido. Nuestro salvador ha aparecido. Esta es la única heroína. Alabado y gracias a Dios, Señor de los Malditos. Apareció el Magdi. El Magdi apareció. Apareció la heroína. ¿Dónde hemos quedado? Apareció el Magdi. Qué bueno que lo mencionan. En ese momento, la heroína apareció como si fuera el esperado Magdi. Y cuando Isaoglo se enteró de lo sucedido, se volvió loco y dijo, ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para ustedes! Fallaron. ¿Es posible que los vence a una mujer? Fuimos humillados delante de todos los granjeros. ¿Quién obedecerá las órdenes ahora? Si la situación sigue así, los granjeros recuperarán todas sus tierras. ¿O las encuentras? O los mataré a todos. ¡Ve! ¡Vamos! ¡No vuelvas sin la muchacha! ¡Vamos! ¡No vuelvas sin la muchacha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién es ella? ¡Por amor de Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Este es el maldito sirviente! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdame! ¿Quién hizo esto? ¿Qué debemos hacer? ¡Chicos, alcancennos rápidamente! ¡Es tu turno, Isaoglo! ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Oh, por Dios! ¡Por favor! ¡Que alguien haga algo! ¿Qué debemos hacer, Isaoglo? ¡El sirviente está muerto! ¿Qué debemos hacer? Tengo que salir de aquí lo antes posible. ¿Qué debemos hacer? Porque si me quedo aquí, también me matará. ¿Qué debemos hacer? ¡Miren lo que nos pasa! ¡Estamos muriendo en nuestras casas! Mira cómo Isaoglo deambula como loco. Isa se va de aquí y tu amante viene de aquí. Tu marido es inteligente. De hecho, mi marido resultó ser inteligente. ¿Ocuparás el lugar de Isaoglo? Te juro que te haré la mejor comida que puedas imaginar. ¡Lo juro! ¡No pares! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos, camina! ¿Qué te pasó? ¡Ahora es tu turno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos, vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Maldita sea, no es momento! ¿Vizan? ¡Maldita sea! Es tu turno, Isaoglo. Visan, Visan, vuelve. Te daré lo que quieras, pero déjame, déjame en paz. Es demasiado tarde, Isaoglo. Déjame, déjame. Visan, no. Visan, no. Visan, no. Visan, no. Gracias por ver el video. Eres digno de alabanza y glorioso. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros. Que Dios acepte mis oraciones. Amén. Ríndete, Bizán. ¿No puedes oírme? Eres un soldado. Pero, ustedes son mis hermanos y hermanas. Por eso los amo tanto. Me dejaron. Me dejaron sola. Por última vez te lo digo, Bizán. Ríndete. Siguen siendo mis hermanos. Déjame seguir mi propio camino. No quiero hacerles daño. Por su propio bien. ¡Despárale! ¡Despárale! Gracias por ver el video. ¿Por qué no muere esta chica? No repetiré mis palabras. No quiero que se disparen por mi culpa. Salven su vida. Yo iré desde aquí. Y no volveré. Y nunca disparen. Vayan y vivan. Yo tampoco dispararé. Oh, señor. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.